La sabiduría nunca patea los muros de hierro que no puede derribar. Es hermoso ese dicho, porque a veces nosotros, ¿no?, la imprudencia, impaciencia, falta de comprensión, falta de tolerancia, queremos destruir las cosas para que pueda ganar lo que queremos. Y además a veces pensamos que nosotros podemos hacer lo que queremos, porque tenemos la inteligencia, tenemos plata, tenemos poder. La vida no es así. La vida tiene que manejar con mucha sabiduría, con mucha prudencia. Dios nos dio, ¿no?, o nos concede la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Fíjate, ¿no?, Dios nos da esta sabiduría, esta inteligencia. Saber bien que hay cosas que no podemos cambiar, que no tenemos poder, no tenemos puertas accesibles para manejar las cosas. O físicamente no podemos, por la naturaleza no podemos. También nos dio la gracia de cambiar las cosas que podemos cambiar. Por eso siempre hay dificultades que tenemos permanentemente, todos los días de nuestra vida. Ayer, mañana, pasado mañana, cara a cara tenemos que resolver cosas. Pero no seamos impulsivos, no seamos impacientes. Con gran humildad reconocemos nuestras limitaciones. Es muy importante, ¿no? No pensar que somos omnipotentes, podemos hacer todo lo que queremos. El ser humano que no conoce sus limitaciones es la persona que está golpeando la cabeza contra la pared, contra el hierro. Por eso este dicho es hermoso, para tener presente, ¿no? La sabiduría no permite golpear tu cabeza contra el hierro, porque sabes que te va a lastimar y nunca va a salir nada. La sabiduría, ¿qué nos ayuda? Discernir, pensar, ser humilde y buscar, sobre todo, paciencia, comprensión para que podamos resolver de otra forma, sin violencia, sin lastimar, sin destruir las cosas, de verdad, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? Y vos querés resolver, vos pegás tu cabeza contra el hierro, te destruye, te lástima y nunca vas a encontrar una solución para vivir la vida. Es muy hermoso, ¿no? Humanamente tenemos que poner en práctica con mucha serenidad. Porque por ahí somos así, ¿eh? Somos agresivos y violentos, ¿sí? A veces pegamos al otro, matamos al otro, destruimos al otro, pensando que podemos resolver. Como dice el Antiguo Testamento, dice, ¿no? El ser humano busca diente por diente, ojo por ojo. Lamentablemente destruimos más que construir. Al revés pasa, ¿no? Paciencia, comprensión, tolerancia, la sabiduría que Dios nos dio usando como corresponde, podemos resolver muchas cosas, ¿eh? Sin hacer daño a la naturaleza, a los demás, a nosotros mismos, para encontrar las respuestas a la vida. Por eso, hoy pedimos a Dios, ¿no? Que nos ablande nuestro orgullo, nuestra vanidad, la omnipotencia que nosotros tenemos, ¿no? Ese poder negativo que nosotros, ¿eh? O invade a nuestros corazones para golpear nuestra cabeza contra hierro, ¿eh? Y sin darse cuenta de negatividad o violencia, la agresión, daño que podemos producir, sin usar sabiduría y prudencia que Dios nos dio para resolver las cosas. Es verdad. Hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero Dios nos dio sabiduría, paciencia, serenidad, prudencia, para resolver de otra manera, con la madurez, ¿eh? Con la humildad, para que podamos encontrar sin violencia el camino abierto para disfrutar la vida. Dios nos ayude. Recibimos también, ¿no? A todo el mundo que nos tiene paciencia, vida impulsiva, ¿eh? Que no sea agresivo con la vida, o destruyendo la vida para encontrar, ¿eh? Respuestas. Al contrario, sin destruir, con sabiduría y prudencia, busquemos mejores salidas para defender la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación, liberarnos del mal. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.